Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero hablarte del programa Bonus de Amazon. Amazon tiene un programa de pagos fijos. No todo es porcentajes, no siempre vamos a ir a la tienda a ver si este nos da un 12%, un 15%, un 30%, sino que tiene un programa de Bonus, del cual te he hablado antes. Te voy a dejar por aquí un vídeo para que tú veas el programa, pero ha cambiado. Tiene dos cosas nuevas que son súper, súper buenas y que te voy a presentar hoy. Es un programa de pagos fijos. El pago fijo más bajo es de 2 dólares, o euros en mi caso, porque estoy en España. Y el más alto es de 3.50 por cada suscriptor a pruebas gratuitas de esto que te voy a presentar hoy. No te vayas, quédate hasta el final. Te voy a dar el paso a paso para que tú veas cuáles son los programas de Bonus de Amazon y ganarte estos pagos fijos con Amazon afiliados. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Amazon, fíjate que te aparece Amazon es, en mi caso punto es, porque yo estoy en España, pero si tú estás en otro país, pues te aparecerá como Amazon.com, Amazon.mx, Amazon el que sea. Y tienen un programa de afiliados, Amazon afiliados. Aquí te explican cómo funciona el programa y aquí ya te puedes dar de alta como afiliado. Vamos a ver el Amazon afiliados. Lo voy a abrir en una ventanita de incógnito, porque como yo ya estoy, me aparecerá mi dashboard directamente. Mira, esto es lo de Amazon afiliados, el programa de marketing de afiliados, lo lo va, registra, te recomienda, gana dinero. Pero registrarse es muy sencillito, normalmente no se tarda en nada. Si has comprado alguna vez en Amazon, tú pones aquí tu correo electrónico o tu teléfono móvil y tu contraseña de tu cuenta de Amazon si ya has comprado. Y con esa ya te pueden dar de alta muy fácil. Y si eres nuevo, ves, creas tu cuenta, le das clic en registrar, te van a pedir tu nombre y tu apellido, tu correo, una contraseña, que confirmes la cuenta, que confirmes la contraseña y creas tu cuenta. Se acabó, no te van a pedir nada, es muy, muy sencillito. Yo ya estoy, así que me voy a ir a mi cuenta de afiliado de Amazon. Este es mi dashboard. Ves que tienen aquí el Premium Video Channels, 3 euros por cada suscripción de prueba, gratuita. Eso está súper bien. Cualquier persona que tú tengas de prueba, tú te vas a ganar 3 euros o dólares. Si la gente se suscribe gratis a una prueba de Video Channels Premium. Pero no quería enseñarte eso, yo quería enseñarte otra cosa. Donde dice ofertas y programas especiales, viene el programa de bonus y todas estas opciones. Bueno, hoy quiero ver el programa de bonus. Y en el programa de bonus, fíjate que aquí está Amazon Prime, de la que he hablado alguna vez en mi canal. El Amazon Music Unlimited, Prime Video, Kindle, Wedding List, que es nueva, el Wedding List. Sobre todo si tienes un estudio de fotográfico, si tienes algo de filmación, una web de bodas. Bueno, pues mira, el Amazon Wedding List puede ser una fuente de ingresos súper buena. Le voy a dar clic y aquí te dicen qué es la lista de bodas de Amazon. La nueva lista de bodas de Amazon permite a los futuros cónyuges crear una lista de bodas, eligiendo entre millones de productos. Bueno, pues esto es súper bueno. Te dicen aquí cómo puedes promocionar la lista de bodas. Fíjate que la recompensa es de 3.50 euros. Tienes que añadir el tag y usar banners, en fin, una serie de cosas. Prime Student, esto también está muy bien. Sobre todo porque tiene muchísimas ventajas. Todos los estudiantes tienen unas ventajas increíbles. Y son 3 euros por cada suscripción al periodo de prueba de Prime Student. Y puedes ganar hasta 3 dolaritos. Como lo promocionas, bueno, pues aquí te dan una serie de historias. El Video Channels, que también es nuevo. Y te dan 3 euros por cada suscripción al periodo de prueba gratis para Video Channels. Varios canales súper buenos, como Starsfly, Movie, BFI Player, Nogin, Mezzo, si te gusta la música de ópera y eso, pues está muy bien. Aquí te dicen cómo puedes promocionar y son 3 por suscripción. Y a lo que yo quería decirte hoy es el prueba primero, paga después. Eso está muy bueno. Una opción que te van a dar a ti para un bonus de 2 euros al promocionar Prime. Prueba primero y paga después. Si yo pongo aquí mi ID de afiliado, me van a dar mi enlace de seguimiento. En mi caso, este es mi enlace de afiliado, por ejemplo, y si le doy enlace de seguimiento, este es mi URL de seguimiento. Yo la tengo que copiar y promover esto que es el prueba primero, paga después. Está disponible para clientes Prime con una dirección de envío en España. Hay un montón de gente en España que es Prime. Y este programa sirve para que compren moda en Amazon mediante pagos diferidos, devoluciones sencillas y opciones de prueba en casa sin riesgo. El cliente disfruta de poder descubrir los nuevos estilos y marcas usando Prime Try y reciben una prueba de hasta 6 artículos de una gama amplia de ropa, calzado, accesorios femeninos, masculinos y niños. Cuando reciben el pedido, se prueban los artículos en su casa y tienen la opción de probar sus artículos una semana antes de decidir cuáles compran y cuáles devuelven. Solo se les van a curar los artículos que quieren comprar y para las devoluciones tienen que usar el mismo embalaje, bla, bla, bla. Bueno, pues esto es súper bueno y yo puedo hacer campañas de pago en Google, en Facebook, AdWords y ya tengo el target súper definido, que son gente que tiene Amazon Prime. Si no tienen Amazon Prime, no pueden beneficiarse de esta nueva promoción de Amazon que es prueba primero y paga después. Y así como este, tú puedes trabajar con Wedding List, que también son de las cosas nuevas que tiene Amazon. El Prime Student, para toda la gente que está universitaria, imagínate que pones un tablón en tu universidad, un tablón milivulgar y les pones, entra aquí y si quieres X ventajas gratuitas. Y eso está muy bien. Y puedes poner tablones con un QR, te creas un QR de tu enlace de afiliado. Por ejemplo, si yo pongo aquí mi enlace de afiliado, este, le hago un QR rapidito, imprimo banners, los pego en las universidades y todos los que entren y se suscriban, yo me gano 3 euritos por cada uno. Esto está muy bien, hacerlo por ahí de septiembre, septiembre, octubre, que la gente entra ya a las universidades. Bueno, pues yo quería hablarte de este, que está muy bien, para que tú puedas promocionarlo y te ganes bonus. Aquí no hay de un X porcentaje, aquí te dan un dinero fijo, lo cual nos ayuda a nosotros a poner un presupuesto para que podamos hacer publicidad de pago y generar un pago fijo. En este caso, 2 euros por cada prueba gratuita. Aquí en Amazon Wedding List, son 3.50 por cada prueba gratuita. En Music Unlimited, 3 tienen acceso a manos libres con Alexa, modo offline, streaming sin anuncios, novedades de todo momento y 70 millones de canciones. Promocionar este tipo de productos, que son el programa de bonus de Amazon, es bastante lucrativo porque hay pagos fijos, son recompensas fijas. No tienes que estarte peleando por si este producto me va a dar un 1%, este me da un 2%, este me da un 4%, este me da un 7%. No, aquí son pagos fijos en estos productos que tú puedes promocionar de manera muy, muy tarjetizada porque ya te dan directamente el público al cual van a ir dirigidos. Y lo dejamos hasta aquí, Marketer, solo quería que supieras este programa para que puedas generar ingresos fijos con Amazon, que no todo es porcentaje en comisiones. Recuerda que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que tú puedas darte de alta si quieres en Amazon. Afiliados y corras el programa de bonus para generar pagos fijos. Y no me queda más que agradecerte el tiempo que has tomado para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!